¿Qué parte no has entendido que yo ya no te soporto? La parte que no entiendo es en la que dije, sí, acepto, hace 15 años. Hace 15 años me seguías de rodillas. Hace 15 años no te parecías a tu madre. ¿Sabes qué? Se acabó. Devuélveme la llave de mi camioneta. Bueno, te la regalo. ¿Te la regalo? No me regalabas una flor desde hace 15 años. Después de una pausa, todo puede ser mejor. Nescafé.